Estuve leyendo tu síndrome del después. ¿Qué empezaste a escribir, Rodríguez, de nuevo? No, no, no. No sé, algo que se me ocurre en el momento, ¿viste? Entiendo. ¿Cuántas cámaras tienen que van a terminar de hacer después? No, vos no llamás, no, Rodríguez, sí. Yo no, yo no hago más cámaras. Salvo lo que hablamos, que lo tenemos que mantener en secreto. Yo tengo para terminar, decís vos, José, para terminar. No, solamente seis cámaras que están ahí dando vueltas, pero porque por un motivo o por el otro no se terminaron. Pero lo que te quería mostrar, que esto dio lugar a que nos encontremos el otro día por Zoom con Maruñac. Maruñac también está haciendo cámaras. Y buscando acá, encuentro esta cámara. Yo creo que te mandé la foto del, te mandé la foto de esto, del BAC. Claro. Esta cámara la había hecho Rodríguez. Él no se acuerda porque vos la habías pintado toda de negro. En realidad no la habías pintado, la habías forrado con tela negra y acá le habías puesto una cartulina negra. Bueno, todo eso que vos hiciste ahora es una cajita para poner las mechas. Pero, ¿qué pasa? Como era de fibro fácil, se, bueno, creo que yo medio bestia, la moví un poquito y se despegó. Tenía cemento de contacto, pero se despegó. Entonces, no, la tengo que atornillar porque el BAC tiene para poner, que no sé si son originales o qué, a ver si ahí se puede ver. Ves que tiene tornillitos, ahí, no sé si se ve, tiene tres tornillitos. Entonces digo, lo tengo que hacer en, si lo tengo que hacer en, como se llama, en fibro fácil, el tornillo va a abrir el fibro fácil, va a ser para problema. Y entonces lo hice con madera de cajón. La madera de cajón del, del cajón de fruta. La parte de la manija, bueno, esa manija viene de tres centímetros. No tenés que lijarla, nada, lo corté, fácil, hice el recuadro, le pegué una planchuelita, que ahí sí me costó conseguir una planchuela también de cajón así ancha. Y el obturador este también lo habías hecho vos, pero yo le agregué, bueno, algunas boludeces. Pero lo habías hecho vos recto acá y acá le habías puesto un tope. Y andaba de primera, va, de hecho anda de primera. Pero cuando voy a sacar la primera foto, no me salió muy bien. Me salió con un montón de puntitos, que no tengo idea por qué motivo aparecieron 20 millones de puntitos. Tal vez es porque... Estaba sucio el papel o algo adentro. Estaba sucio el papel o estaba sucio la cámara, no sé. Y esos papeles estaban dando vuelta y cuando llegó el momento me quería matar. Entonces hice esta cámara y la verdad que estoy, estoy chocho, pero demasiado chocho con esto, porque no falló nunca hasta ahora. Ahora dentro de un rato, cuando terminé de charlar, la estoy secando, revelé unas fotos que le saqué a la esposa del hijo de Cecilia, que está embarazada, que va a tener familia mañana. Y bueno, creo que puse la cámara, se la puse, ponele a un metro como máximo. Y ella salió chiquitita, porque estas cámaras son como la cero, que te hace ese, nunca lo puedo explicar, pero ese estrellado. Viste, es como que la foto está en el centro, más o menos, y después todos los bordes están como... Sí, como, no sé cómo decir, yo lo digo estrellado, pero es como la cero. Sí, es porque lo tenés muy angular y porque hace una aberración en realidad a la luz en los bordes. Exactamente. Bueno, me encanta, no me está cansando ese tipo de imagen. Me fascina, y aparte son cámaras que al momento de... no lo probé con estéreo, el hacer eso. Ese flashazo a ver si funciona con estéreo, porque en realidad deforma mal la imagen. Pero me está gustando, aparte porque la foto la haces en un toque, al haber tan poca distancia focal. Bueno, no sé, me está gustando mucho de esto, y por eso te decía de conseguir más de estos back. Aparte, en la oscuridad lo abrí, lo cerrás, está perfecto. La verdad que cierra por todo. Yo uso una de esas con ese back para... Bueno, uso, la usé tres veces y no hice más con el odio en húmedo. La usaba para con el odio en húmedo, porque ponés vidrio adentro y te queda exacto el vidrio. Exactamente, exactamente. Y a mí me gusta porque no tengo que cortar el papel. La caja del papel, el 912, lo ponés directamente y cae justo, no tengo que recortar nada. Es excelente. La verdad que me... Y por eso lo que te quería preguntar, este es el FP100 que iría acá. Ese es el FP100 que no existe más. O si hay por ahí, sale acá, debe estar a 8 en UCAS, los 10 papeles. Sale 800 mangos cada papel. Eso fue lo que vos usaste esa vez en el... ¿Cómo se llama esto? Lo usaste cuando hicimos la carpa de la educación, la carpa esta de que sacaste fotos ese día. Exactamente. También cuando hicimos las fotos con Flash para que usamos a Charlie Lawrence de modelo, en la cooperativa, ¿te acordás? Sí. También fue una charla que hizo Mario con Flavio, esa. Claro, la de el uso del Flash en fotografía estenopeica. Claro, y como le robé la máquina, como le robé esa máquina de estenopeica a Mario, en realidad se la robé a Mario Raza Toledo yo. Correcto. Mario Raza Toledo se la robó a alguien más. ¿Eh? ¿No me la robaste? ¿Por qué? No. No, a vos no. Mario te la robó a vos. Yo se la robé a Mario. No. Sí, sí, sí. No, vos le regalaste otra, Polarón. A las Otoledo, mirá, ya la traigo. Ah, no sé, qué sé. Bueno. No, creo que vos le regalaste una, él le dice la de Tele11, que tiene los colores de... Esta, la que parece como Telefe. Exactamente, Telefe, eso, Telefe. Bueno, esa es de Fibrofácil y también tiene este back montado atrás. Claro. Claro. Que de hecho le queda un papel que fue el último que tenía y le quedan dos fotos. Que lo dejé adentro, andás, ya debería usarlo porque si no se va a secar ese y va a morir. Pero como salen tan caros, me tengo que pensar siempre en una ocasión especial para usarlo nomás. Y sí. ¿Y cuál es la otra que tenés de Polarón? ¿La que le robaste a Mario? No, esta es la que le robó a Mario. De hecho, esta la reparé de algunas cosas, le hice un... le hice abajo el... Pero yo se la había regalado a Mario esa cámara. Sí, o te la robó, no sé. Yo te la saqué a vos y después tuve que blanquear la situación y decirle que me la había sacado José y vos dijiste, bueno, se la regalamos a José y listo. Creo que fue algo así, no me acuerdo. Pero bueno, esa cámara la tengo identificada por el logo de Tele11. Claro. De Fibrofé. Sí, y con goma a Eva cuando le daba por forrar todo con goma a Eva. No, no, eso continúa a veces, ¿eh? No, no. Bueno, están estas que son una cagada. Yo tengo 10, creo. Y son caras que yo las puse más baratas incluso que el precio original de la empresa que tiene también para cartucho Instax. Guay. Esa cámara, ¿cómo es que vos la tenés así, derechita? Porque le tuve que poner un paro acá durante muchos días para que se enderezara. Ah. La fui soltando, ahora ya funciona mejor. Pero claro, si no, el papel se seca y no funciona. Sí, verdad que... Pero no me gustan para nada. Las estoy vendiendo como cuatro lucas y creo que valen más caras en la página original. Porque sinceramente no... No, no sé. Para mí no vale la pena. Ahora, ¿el mecanismo funciona cuando le pones la película? Ahí no hay problema. Claro. Tiene rodillo, que no voy a hacerlo ahora, pero sacás. Que lo que estoy pensando seriamente es agarrar toda esta parte de atrás, sacársela, metérsela a la mamilla de RD o alguna máquina así, hacerla calzar y para usar el mecanismo del rodillo que salga bien las botas de arriba. La convertirías en un respaldo. Claro. Convertirla en un respaldo. Claro. Ya que los respaldos que son de Pueblo, como la tuya, o como este de acá, que son para mamilla, esa cámara sale muy cara ahora en el papel y todo. Bueno, irme con este. Pero ¿cuánto sale el pack de esa cámara? No, ese es el de cuatro lucas. ¿Cuánto decís? No, no, el de este. El de este vale como ocho o nueve lucas. No, no, el de chiquito. Este no es caro. Debe estar a mil ocho seiscientos pesos, mil ochocientos pesos. Ah, regalado, regalado. Ese es el rollo que va... Sí, claro, regalado. Escuchame. Ese es el rollo que va en esas cámaras que viene en color rosa, verde, que son medio como un huevo. Claro. Claro, sí, sí. Sí. Está bien. Yo tengo un par blanco y negro que compré hace muy barato hace un tiempo, pero ahí los tengo guardados, no los he usado. Pero hoy tenés el cien este que no se fabrica más y por eso cuesta esa plata. Claro. ¿Y no había de Fuji también para esto? ¿O es ese que me decís vos? Ese es de Fuji, el que te digo que es el FP-100. Fuji. Espera. No recuerdo, pero sé que el F-Fuji... No, es Film Pack 100. Porque Film Pack se llama el tipo de modelo. 100 es por si es que es 100 asa. Y Polaroid, ¿hay algo hoy en día? Yo sé que se cerró, que se fundió y todo eso, pero hay algo... Polaroid volvió, entre comillas volvió. Polaroid se había cerrado. Polaroid ya no es el Polaroid de antes, pero ahora los que habían sido Impossible, Impossible Project, que había comprado una parte de Polaroid, la última empresa que quedaba, hay un documental que se llama Polaroid Zero, creo, algo así. Time Zero, algo así se llama, no me acuerdo el nombre del documental en este momento. Pero los que hicieron ese documental, compran lo que quedaba de Polaroid, hacen Impossible Project, que el problema es que el rollo, tiene 8 fotos en vez de 10, como era antiguamente, y no tienen la magia de la instantánea, que es cuando la ves aparecer, ¿viste? Que uno ve que empieza a aparecer la imagen, no, tenés que guardarla cerrada, por 10, 20 minutos, y después verla. Ahora ellos compraron Polaroid nuevamente, la marca, pero... es el problema del rollo ese que viene, en vez de 8, en vez de 10, debe salir caro también, y no podés ver cómo viene la imagen. Y no podés ver, claro, no podés ver que aparezca, la imagen latente, cuando se hace imagen real, no ves cuando hace el paso. Ahora vos antes, ahora yo nunca vi una Polaroid, que vos podés ver la imagen. ¿En qué Polaroid pasaba eso? En las 600 y las SX70, la típica, la blanca. ¿La que es blanca? Casi siempre blanca, con las tres tiritas de colores acá. ¿Que es una chata de cámara? Sí, es una mierda de cámara, porque tiene muy mala calidad, es un lente plástico, todo eso, pero en esa cámara sí podías ver la imagen que apareciera. Yo tenía la Kodak, mi vieja tenía hace muchos años la Kodak, y en la Kodak sí veías la foto como venía. Claro, Kodak no existe más, porque Kodak lo demandó Polaroid, porque le... En realidad fue una macana media turbia esa, porque en realidad Polaroid le pedía a Kodak y le mandaron a hacer los rollos. En un momento, y Kodak estaba investigando, haciendo sus propias investigaciones, pero financiadas por Polaroid. En realidad. Cuando Polaroid dice, ¿saben qué? Empecemos a hacer el rollo nosotros, el rollo se vende re caro, y tenemos las cámaras, empecemos a hacer el rollo nosotros. Polaroid tomó y empezó a hacer los rollos Polaroid. Entonces Kodak dijo, bueno, ya que tenemos toda la embagasticación hecha, empecemos a hacer rollos también nosotros, con cámaras nuestras. Pero era plata financiada por Polaroid, entonces Polaroid le dijo, no, 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 esto lo financiamos nosotros, es nuestra patente, todo, no pueden sacarla. Estuvieron como en un tema legal, como por 10 años creo, hasta que ganó Polaroid, y Kodak tuvo que sacar todo lo que era película de mercado, de Kodak, y las máquinas son ahora un piso de papeles grande. Ahora, dentro de Polaroid hay una cámara que a mí me encanta, que venía con una tripa, era toda una pieza entera de plástico, y venía con unas chapas de aluminio atrás, con instrucciones, pero vos las podías sacar esas chapas, y me dijeron que era para poner la película adentro, y que le dé calor abajo del brazo, ¿es correcto eso? Claro, sí, sí, ¿cuál es esa? ¿Qué rollo lleva esa? FP100, FP100. Ah, mirá. Claro, que en realidad era otro nombre el que tenía en Polaroid, y después Fuji, que Fuji se fue a Japón, y Fuji no tuvo problemas nunca con Polaroid, porque Fuji estaba fuera de los lugares de las patentes de Polaroid, y por eso atacó el mercado Fuji, cuando se reventó Polaroid, que quebró, atacó el mercado Fuji, que dijo, eh, ya no está la patente, Matanga dejó la changa, y se metió en todo lo que era occidente, porque estaba en oriente en realidad, Fuji con Instax. Bueno, pero Fuji ahora lo que está haciendo es únicamente para esa camarita que tenés vos de cartón. Para este y para la White, que la White es mucho mejor, la grande. Ah, ah. La grande más fea, mira, a ver, te traigo una, espera, o hablen ustedes mientras. No, pues yo tengo una de esas camaritas que me ha pegado Capo, y no sé qué mierda hacer. ¿Pero de cuál? De las que José, esas que trajeron ellos, que trajo José y... Ah, la de, la de, sí. La de cartón, sí. Esa me encantaría hacerla de madera, ¿qué querés que te diga? Esta, esa es 100. No, esta tiene el Instax White, que es este tamaño, que es más grande que la, que el de este. Fijate que este, el tamaño es esto. Sí, sí. Y el tamaño de esto es el doble. Entiendo. Si uno pone arriba una a la otra, el tamaño de este más o menos es el ancho, es esto, y el tamaño de este otro es el doble. Y el, el rollo es el doble de ancho, el papel, digamos, el doble de ancho. Hay de eso todavía. Sí, este hay, y este para mí es el mejor que hay en este momento, es este. El mejor que había, era lejos el FP100, eso no hay duda. Pero ahora el Instax White está bastante bien dentro de lo que hay, y para mí es el mejor, porque es barato, son 10 cartuchos, son 10 fotos que llegan por cartucho, está por todos lados. ¿Ves cómo sale? Y ves cómo sale, y ves cuando aparece la foto del, que para mí es lo más detenido, qué sé yo. ¿Cuánto sale ese? Debe estar como 100, 200 pesos más caro que el Mini. Ah. Y las fotos del doble tamaño. 2.500 pesos como máximo. Sí, 1.900, 2.000 pesos, el otro debe estar a 1.500, 1.600 pesos. Sí, y después había, había unas Polaroid que, eran para hacer stickers, que se usaban para hacer el sticker de las valijas, que era la mitad de un cartucho, creo, o eso ya nunca, eso es muy antiguo. Esas duraron muy poquito, duraron muy poquito esas. Ah, está bien. Entonces, la otra vez, oficial, tenés el Fuji, en esos dos formatos. Tiene esos dos formatos, y sigue estando, de Polaroid que hizo uno nuevo, que se llama tipo 1, que es más barato, porque no tiene la pila adentro. El problema de Polaroid es que tiene la pila adentro. Ah, claro. Entonces, dicen que por la pila no pueden meter más fotos, porque supuestamente el papel es más ancho. El papel no es más ancho. De hecho, yo he probado meter las 10 fotos y ya entran adentro igual. Mirá. Pero venden con 8 fotos, y lo que pasa es que Polaroid tenía la batería adentro del cartucho. En cambio, esta, tiene la pila al lado. Claro. Claro, tiene que ser el tono. viste. Claro. Ah, mirá, cuatro pilas. Qué bestia. Claro. El otro tiene el cartucho, la pila en el cartucho. Entonces, te venden el cartucho y la pila. Claro. Y sale este momento de estar acá, es una locura. Está, 20 dólares sale afuera, hicieron ahora un modelo nuevo, que es que la cámara se carga por USB. Que es ahora cuando compró Polaroid nuevamente, es imposible que compró Polaroid nuevamente, hicieron una nueva cámara, que supuestamente está mejor y está más barata, y vamos, más barata, digo, más barata dentro del precio y mercado, que es un, siempre Polaroid fue caro, ¿no? Siempre fue caro. Sí, sí, sí. Inclusive, cuando era la Kodak, también era caro, no era para cualquiera. De hecho, mucha gente que compraba cámaras, de hecho, ahora me pasa mucho, cuando compro cámaras Instax, las compro casi nuevas, porque la usaron, usaron un rollo, y después quedaron ahí, porque no pudieron comprar más. Claro, ¿qué te iba a decir? Y la Polaroid Land, la que se usa en las películas, que aparece en la película esta, Crímenes de Guerra, o que aparece, o que aparece en Los Forenses, eso que tiene una Polaroid, que tiene como un fuelle, y el tipo tironea, y se lleva una placa, más o menos, qué sé yo, parece 1318, o más grande, eso es obvio, que no existe más. Esa también es la FP100, en el que dejó de existir, digamos, eran todos feeling pack, porque eran, lo que pasaba en esa cámara, a ver, no tenía mano, porque no pensaba hacer toda esta muestra, pero lo que pasa acá, digamos, mostramos la MR, acá adelante está el negativo, de alguna manera, acá atrás, hay otra plaquita, que tienen los químicos, cuando vos tirás el papel, que está acá, las tiritas que ves, aquí, cuando vos tirás, lo que haces, gira este de atrás, con el de adelante, se juntan los dos, en un pack cerrado, donde revienta, el químico por los rodillos, y ahí empieza a revelarse, como cerradito, en una, en un pack, justamente, en un sobre, entonces vos esperás, dos minutos, y abrís el sobre, y ahí está la foto ya, la foto ya expuesta, ya la foto revelada. Entiendo, no, pero yo pensé que estas LAN, eran más grandes, que aparecen en la película, aparecen, parecidas como... Es muy grande el coso, es muy grande, y después había una foto, si hay una cámara, creo que hay como cuatro en el mundo, que hay un documental que está en Netflix, que es sobre una de las cámaras estas, que son como, creo que hay ocho, ocho creo que habían, y ahora quedan cuatro, que tienen un negativo, que es de este tamaño, es decir, un negativo que es de 60 por no sé cuánto, que era también de tipo de FP100, pero tamaño gigante. Mirá que bueno. Y después la que tengo, que la modifiqué, así de Polaroid, que esta no se puede desarmar, porque es toda una pieza entera, esta vendría a ser como la blanca esa que te digo, esta era para fotocarnet. Claro. No se puede desarmar nada, porque es toda una misma pieza, es todo, lo único que tenía esta son diafragmas, eso sí, tenía diafragmas, la posibilidad de ponerle el flash, que creo que venía un flash dedicado, y también otra vez el back, otra vez todo lo que charlamos recién, pero la diferencia es de que a esta, yo no puedo usar este back para otra cámara, tendría que serrucharla directamente, la única abertura que tengo es acá nada más, pero todo este soco-troco, lamentablemente voy a tener una cámara, una cámara normal, por la distancia focal seguramente va a ser una cámara normal. Claro, te queda normal, lo bueno es que podés poner papel, o podés ponerle vidrio, si querés, y no pesa nada, y se cae, y no se rompe, esta venía con esto, mirá, lo único que le quedó original es esto, ven, ahí, lo de los cuatro lentes, ¿Esa la modifique yo? Esta la modificaste vos, sí señor, sí, sí, y acá tenía un aparatito que, bueno, ya no está más, que era para cambiar los diafragmas, y bueno, está todo tapado, y con un agujerito ahí en el medio. Se puede hacer para dos estereos también. No des idea, Maldonado, uy, ¿sabés que sí, no? Claro, estereo arriba, estereo abajo. Sí, 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 tenés razón. Pero, bueno, ¿eh? Estereo carnet. Estereo carnet, sí, igual tengo la carnet por algún lado, que en algún momento compré un montón, y todavía tengo la de, la de Charlie, que se la tengo que devolver, que tengo una de metal, también, pero todas para FP100, digamos, ese sería el formato, que lástima que no se haga más, ¿no? Que sea un poquito más masivo, digamos. Está haciéndose ahora por una empresa que se llama New 55, pero creo que cada papel que sale, un papel solo, sale cerca de, no sé, como 15 dólares el papel. Claro, no, no se puede. No, no, es caro para Europa, acá es imposible. Y sí, y sí. Bueno, y después, vos que me preguntabas, las cámaras inconclusas, estoy sacando con esta, también es de, es una MR, esta casi no la toqué tierra, Rodríguez. Esta, creo que vos le habías comprado esto a, esto, esto es, no, a Hernán le habías comprado esto, ¿no? Hernán, sí, Hernán. Esto es para poner este en el cinto, y bueno, está muy buena, lo que pasa que yo, que soy medio pescadito, tengo algún problemita con el tema de las placas. Entonces, esta la había hecho original Mario de madera, me está gustando mucho la madera, y yo lo que hice fue agregarle una tapa atrás, para no correr el riesgo de que se me salga, que le entre luz, esta entra directamente, y mirá, y le dejé esto, que ahora estaría el cuete, ahora me estoy dando cuenta que, esta parte está del cuete, porque, porque esto está, ya. pero ves el frente, cuando me gusta, el frente se lo dejé, mirá, no la modifiqué tanto. No, esta tiene doble, doble obturación, porque tiene, aparte de esto, aparte del obturador acá arriba, aparte, podés obturar directamente, de acá. ¿Y por qué te la regalé esa cámara? Me la regalé, este, ahora, esto, ¿por qué no invitaste a Mario Maldonado? Por amor, por amor te la regaló, por amor. Acá dice Peica, loco, y vos no tenés nada que ver con Peica, no, no creo que sea tuya esta, habrá sido otra, Rodríguez. Es muy parecida. Hablando de cámara, José, tengo una cámara para vos acá, no sé, mandá a alguien, una cámara, claro, que le ibas a venir a buscar, acá se acudió el sábado que se declaró la pandemia. Sí, sí, sí me acuerdo, de hecho, te avisé el jueves de esa semana que había el sábado y el viernes se declaró la pandemia. Sí, fue todo culpa del pangolín chino, ¿viste? ¿No tenés un, ¿cómo se llama algún pasajero? No, lo que estoy haciendo ahora ya es salir en bicicleta, que no he tomado, no tomo ni subte, ni metro, ni bondi, ni trolle, ni nada de eso, sino que ando en bicicleta y podría ir en bicicleta un día a buscarla y me la tirás por la ventana y salgo corriendo. Claro, veniste, veniste con bicicleta, es un ejercicio bárbaro. A ver la cámara, ¿la puedo ver? ¿Puedo verla yo? Esperá. A verla. Yo después quiero jugar con esta, a romperla. Yo, esta es una otra que voy a romper. No, no, la rompé para que habría que sacarle primero, para mí esa cámara hay que hacerla estenopeica y... Es que se la puede hacer estenopeica. Mirá, se levanta acá y es estenopeica. Claro, pero a mí lo que no me gusta de esa cámara es que la veo muy frágil, la veo, yo la llego a poner en un trípode y ya veo que le hago pelota o se me cae el trípode y se me rompe. La onda esa de cartón no me gusta. Me gustaría hacerla en madera esa. Ahora la sacaron en madera, salen, no sé, 150 dólares cada una. Ay, qué lindo. Los precios en dólares en este momento son ridículos, son cosas que, a ver, ya te digo en Yolilux a cuánto está la de madera. Esta es la versión de papel, como te decía, yo la estoy vendiendo porque traje varias, me parece que para jugar es entretenida, pero si la querés como cámara de la vida, no sé. Ahora, ¿hiciste fotos vos con esa cámara? Sí, dos fotos y no me convenció. No me convenció. Es una lomo, es una buena lomo. Eso podemos dejarla. Sí. No está en preorden las cámaras de madera de Yolilux. Mirá, a ver, si quieren les comparto pantalla y te muestro. ¿Qué le hiciste? ¿Ese es Reflex, Mario? Sí. A ver qué buena está, ¿eh? No, es una cagada. ¿Por qué? Nada, porque no, no tiene, lo único que tiene acá es el chiché este, pero que en realidad no sirve con carajo. Bueno, pero, tenés que verlo en función de que vos le das eso a cualquiera, a un nene, ponele, y tenés una cámara oscura. Ah, ahí está, mirá qué linda que es. ¿Vos te das cuenta que me va a ir a hacer, ir en bicicleta hasta Flores para decirme que es una cagada? No, ¿sabés lo que está pasando? Para mí que le gusta y no te la quiere dar ahora. No, no, vos dijiste que la querías porque a las feas hay que adoptarlas. Sí, sí, sí. Qué linda que está esa. Mirá qué lindo que está esa. Mirá el precio. Sí, no, es una barbaridad. Pero 100 dólares, 100 dólares, ¿no parece poco? 100, decís un 100. Sí, minga, 100 son 10 lucas. 10 lucas en precio normal y en blue son 150 lucas. Perdón, es 15 lucas. Sí, 15 lucas allá porque te olvidaste del barco o del avión, ¿no? Claro, más el envío, más el envío, más la aduana, más no sé qué. Más el aduana allá, más la aduana acá, más el embalaje, pero es muy bonita. Sí, y la de papel acá está, ¿viste? Ajá. Sí. La han hecho con un terciado, ¿no? Con una madera linda, también tiene maderas lindas. Viste, yo la tengo 4 lucas esta y está a 69, 70 dólares que son. La puse más barata porque en realidad pienso que es un precio justo, pero está carísima y no vale esa plata. Volvé para atrás, José, que había un back ahí, ¿hay un back y te venden? Te venden solo el back ahora, sí. Eso de acá abajo, ¿qué es eso? Claro, te venden solo el back, la parte de atrás de la cámara, lo que tiene esto dentro, lo quiero romper. Ay, qué bueno, qué bueno para hacerte vos tu propia cámara. Claro, de hecho yo quiero sacarle eso de eso para hacer mi propia cámara. ¿Y eso cuánto, eso, ¿cuánto es? 35 acá, ¿cuánto es en dólares acá? Ah, bueno, pero eso no me desagrada, ahí tenés un mecanismo, ahí tenés matricería, ¿no? Y en realidad ya sé que son dos rodillos, parece una fábrica. Tres lucas, tres lucas más o menos. Sí, en dólar normal, ahora dólar blue. No, no, el tema es, yo pago 3.000, ¿lo tengo en mi casa por 3.000? No. No, claro, pensé que la doña acá te cobra el 20%, creo. Dame los 3.000 a mí, te doy la cámara. Claro, sí, seguramente le rompes la máquina pastelera de tu mujer, porque eso parece la pasta linda. Sí, no, no, no sé, la tengo, la abrí una vez y está ahí en la cajita como menos. Bueno, por eso está la venda en cuatro lucas, porque pensá que el back sale tres lucas y de hecho el back en dólar blue sale 5.300 pesos el back. Bueno, entonces casi que vendo el back para que alguien la pueda romper y jugar a romperla. La puse a ese precio un poco por eso, me pareció un precio justo que no lo pagué ese, pero bueno, para no quedarme con las cámaras alrededor, puedo empezar a romperla yo. Ahora vos decís romperla, ¿esa cámara se puede desarmar, digamos, tenés forma de desarmarla o tenés que abrir, o tenés que operar? Cuchillo. Tiene cartón, tiene cartón, que metés el cortante y chao. Sí, ¿no? Bueno, ahora mostrame la cámara bien, Mario, la fea. Bueno, esta cámara es, hay una radio, ¿no? Es linda. ¿Es papel? ¿Qué es? ¿De qué es? Película o papel 6x6. ¿Y dónde está parada y lo que pasa en la película? Ah, de abajo. Claro. La única joda es que se carga de abajo. Es como la Nikon. Pero está piola que se carga de abajo, porque además así no se te, no se te abre tan fácil. Le ponés un elástico y ya está. No, no, cuando la tenés agarrada del trípode te va a quedar el rollo con la maderita abajo en el trípode agarrada y la cámara se te va a caer, ¿viste? Va a quedar todo esperado. Por eso tiene los tornillos estos. Porque tenía, yo le había puesto imán. Pero cuando hice la prueba me pasó eso. Se cayó la cámara y se fue la mierda. entonces le puse tornillo y con tornillos no es problema. más laburo cargarlo, pero bueno, tenés la seguridad de que no se te va a desarmar. A mí me gustó. Es original. y después tiene el visor. El visor es chiquito y lo ves al revés. El visor es pura pinta, nada más. Está linda. Pero, está bien terminada. Eso era cuando hacías cosas buenas, mirá. Sí, es una cámara está bien. Y creo que me acuerdo que no me parece que es buena para y además ¿alguno de ustedes está haciendo positivo directo, no? No. No, no, no. Esas pavadas son para los que quieren figurar en una red de Maldonado. Positivo directo. ¿Para qué sirve el positivo directo? Explícame, dame una idea de para qué sirve un positivo directo. porque sabés que pensaba una cosa del positivo directo que las Polaroid, las LAND, las, a ver, las Polaroid, las 600 son estas, ya vemos. La que yo le hice a Chucho. A ver, a ver. Acá se pone que es la de estas mangas, pero, claro, como tenés el espejo, te queda positiva. Con el espejo, claro. Es la que yo le hice a... Ah, mirá. Yo le hice a la luz. Claro, entra en la imagen por acá, las otras también, todas las, las blancas esas que te gustan a vos, la con la rayita, también. Entra la luz por acá, choca en el espejo de acá y se va hacia acá abajo la imagen, acá. Ah, claro, ahí hay. Te queda positiva. Te queda fijada. Perdón, ¿te queda positiva o te queda volteada? Te queda positiva. Te queda positiva. Sí, es la cámara que yo le hice a Chucho, ¿viste? Sí. Con una de esas cámaras yo le hice una cámara de placa. Ah, vos le pusiste eso arriba y... Sí, vos modificaste una y le pusiste el espejo para cualquier lado y no salía. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Lo que pasa es que los malos momentos trato de sacarlos de mi mente, Mario, sí, me acuerdo que tuvimos un año con esa porquería para ser positivo directo, tenés razón. Pero... Claro, viste que yo me he acordado que vos estabas con positivo directo en algún momento. No, pero ¿sabes lo que pasa, José? Después nos dimos cuenta, lo único bueno acá es que una vez vino... ¿Quién fue que vino acá? Creo que Oscar. De todos los que hicieron positivo directo, creo que lo que hizo Oscar fue lo más... Sí. Digamos, lo que más me llamó la atención y que fue el tema de que lo hacen en el balcón. El tipo hace todo el revelado, me dejó los químicos. Yo después, igual espero que no lo vea este programa, pero yo después los tiré todos porque son recontra tóxicos, son... Es un bajón, aparte. ¿Qué programa? ¿Esto qué es un programa? Esto es... Son charlas sobre Polaroid. Esto lo está bancando la empresa, esta Polaroid nueva, esta que decía One... ¿Oficial es? No, no hay nada más oficial. Ahora es todo es todo underground. Recuerdo que lo bueno es que llevó el papel, lo llevó al balcón, nos juntó a todos y ahí empezó a aparecer la imagen, que es lo mágico, digamos. Y yo no lo podía creer realmente porque el tipo lo sacó del laboratorio y lo podías ver. Digamos, lo veían... ¿Cómo instantánea? Claro, claro. El tipo, después que hizo todo el revelado, que hizo un blanqueador, usa un ácido que si le metes los dedos se te caen las uñas. Sulfúrico. Y después pasó por todo el lado. El tipo agarra, lávala el papel y lo saca del laboratorio, se va y tiene un papel blanco. Y de repente, al aire libre, empieza a aparecer la imagen. Y eso fue increíble. Yo lo veía en función de enseñarlo en una escuela. Digamos que el único atractivo que tenía era ese. Pero en realidad, ¿sabes para qué surgió el positivo directo? Hace poco lo estaba, no sé, donde lo dijo una maestra de fotografía, una tipa que se dedica a dar clases, una señora mayor. Y en realidad, el positivo directo era para... Suponete que vos sacabas fotos y las querías... Esta noche, lo querías proyectar en un encuentro como docente, ponéslo, tenías que dar una charla, entonces vos sacabas fotos con tus negativos comunes y el negativo común lo convertías a positivo y después lo proyectabas en un cañón. Digamos que ahí es la única... Pero si no, no se justifica. Para mí no me... No me... Aparte, no podés llamar a cualquiera que esté en el laboratorio porque la verdad, metés el dedo donde no corresponda y salís corriendo, ¿viste? No me llamó. No me llamó. Yo tengo ganas de aprenderlo, por ejemplo, lo que... De hecho, con Oscar también, con Oscar, me había quedado de enseñar a hacer el de... para revelar blanco y negro como diablo. También lo sabía hacer. Es lo mismo, es lo mismo, es eso. Y justo también agarró... Bueno, quedé en verano, me agarró el verano que no pude y después me agarró ante el bicho y ya algo que no vamos a nombrar porque vos me puteás cuando lo nombro. Por favor, no lo digas. ¿Ya terminaste con eso que no tenés que decir? Ya terminé con eso que no tengo que decir pero tomé un curso en el verano también, así que ahora en enero vuelvo a tener... El verano de verano, mirá qué bueno, qué lindo. No, está bien. No, ¿qué te iba a decir? Bueno, es eso, es eso. Es ese proceso en vez de hacerlo en un papel, el tipo lo hace en un rollo directamente. Está genial, no, está muy bueno. No es nada... Para mí es muy tóxico, para mí es muy... Es para una persona que sea un poquito meticulosa, que tenga las bateas siempre donde corresponden. No, no es mi caso, no es mi caso. Esto es lo que se viene, Maldonado. Esto es... Esto es lo máximo, esto es... Mirá lo que es esta belleza. ¿Y esa? Mirá lo que es esto. ¿Eh? ¿Ese cuál es? Esta es la que te dije, que vos hiciste el prototipo, yo lo modifiqué, tuve que recontra modificar porque no me gustaba. Notás... De paso te muestro esto. Notás que acá hay un recuadro y acá hay un fibro... Hay una... A ver si se entiende. Esto es una tapa. Una tapa, Rodríguez. Entonces, esta sería una de las ventajas del fibro fácil. Primero, la posibilidad de poder... ¿Cómo se llama? De poder usar dos fibros fáciles de 3 milímetros. Y la ventaja es esta, que yo después no tengo que pintarla. Esto está forrado con papel kraft. ¿Eh? ¿Sí? Pero mirá, mirá los detalles. ¿Qué lo grabaste vos? No, pero esto son imágenes de internet. Están impresas con la impresora... la impresora y la pegaste. Claro, y después lo forrás. Es una... Es una Peika Queen, no es joda. Creo que lo que más vale acá es la manijita de esta, que sí, vale una moneda. Y bueno, Mario la había hecho, la había hecho esta parte cortita, porque era para... era para esto así, con el sistema de los... los elásticos. Yo lo que hice fue prolongar un poco más esto, prolongar esto un poquito más, para que entre el portaplaca acá. Y después le hice esto pensando que esto iba a girar cuando yo ponga... Bueno, nunca giró. Acá me quedé corto, me faltó, así que hice mitad y mitad. Bueno, pero creo que es lo que se viene. Ves ahí abajo tiene el loguito, acá dice www, el mundo de Peika. La posibilidad de poder tunearla y esto sí, esto es fibrofácil. Esto va acá, estos son los los BAC de Peika también. Esto pones acá. Claro. Ahí, y hago la foto. Me encanta, esto estuvimos charlando el otro día con Rodríguez, como para hacer tres modelos, poner y ya, con esto creo dejarnos de joder con el tema de las cámaras. Pero a mí me gustaría hacer esto en madera. Me gustaría hacerlo en madera. A recoger cajones de... Exactamente, exactamente, porque, no, ¿sabés qué pasa, José? Esto se cae al piso y se aboya, se aboya de verdad. Envolvelo en goma eva. No, 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 fuera la goma eva, no, ¿sabés por qué me río? Porque hace poco tuve que usar goma eva y me acordaba del Keteheri. Este, no, bueno, la idea sería hacer esto con tres centímetros para tener el flasheado ese como la máquina esta que estábamos viendo antes, como esta, tres centímetros de distancia focal, después, bueno, después buscar cuál es el normal, sería creo que 15 centímetros y tal vez hacer una un poquito más grande. No, no, el normal debería ser más porque tenés una diagonal muy grande ahí. Y no, son 15. No, son 15 centímetros. ¿Sí? O tal vez hacer el extremo, el 28 milímetros y el 50 milímetros, por ejemplo, y quedarte ahí, quedarte en una imagen normal. Así que bueno, esa sería la idea como para como para sacarse las ganas de seguir haciendo cámaras, ¿no? Yo la que vi una vez que me encantó que me la mandó Diego Cunio y me hizo desearla para siempre y nunca más encontrar cómo carajo hacerla, era una que se podía revelar el papel adentro de la misma cámara. No sé, la que empieza en 3D. Sí, hecha en 3D, en plástico, creo que era. En plástico. Que esa la deseo aún y nunca encontré en ningún lado cómo hacerla. Claro, pero es una miniatura, ¿no? Era una cámara que mide 2x2. No, no era papel tamaño peica, más o menos, tamaño de papel bien. Un tamaño bastante decente de papel. Es una caja donde vos, después de sacar la foto sin sacar el papel, metés el revelador, la transformás en tanque. Ah, es hermética, hermética, ¿y el líquido no se va por el estenopo? ¿No se escapa? No. No, no, pero no, no lo vas a hacer así, lo que sé, no sé, calculo que lo usarás así para revelar el papel y después descargas el líquido y pones el fijador y chau, es una burlada. Entiendo. Claro, habría que pensar con una botella quizás con dos agujeros, uno para poder con tapa, con tapa rosca, por ejemplo, un lado, para poder meter los químicos y que de alguna manera tapar el estenopo arriba, como bloquearlo, se podría tratar de inventar algo así. No, ¿qué interesa? ¿Hacer una cámara como esa te la hago? Te hago un plano. ¿Cómo cuál? ¿De qué hablas, Mario? Para que se revele el papel adentro. Sí, pero tiene que ser de plástico. No, pero se manda se manda a imprimir. Ah, se lo manda a imprimir. Pero hay que ver si los químicos aguantan, ¿eh? No, si aguanta el plástico hay que ver. Claro, sí, sí. Pero, ¿sumos que sí o la pedís en un plástico más duro? Sí, no, está puro que sí, porque no, no. Terminás con un moco de plástico en la mano después. Como cuando revelás color que está muy viejo y empiezas, lo levantás y se cae toda la gelatina y empieza como a chorrear. Me pasó con un par de rollos de esos. Uno que me regaló Macalato, que tenía unos rollos que eran del 68, creo, color, y los primeros los que te he revelado como color. Claro, se me empezó a caer un moco después, que lo que hice fue revelar como blanco y negro. Como blanco y negro funcionaron bien, pero como color fue imposible. Claro. Creo que te regalé un Héctor 25 a vos, Mario, que sacamos, lo revelamos, uno que era de Mario de Lazo Toledo, que era un Héctor 25 que lo usaste vos, que te viste en las fotos que estaban, sí, que pasaste un par de negativos que estaban perfectos. Yo no sé cómo haces, hijo de puta, para mirarlo con el ojo a Carlos Curado y sacar un negativo perfecto. con un rollo del 68. No, 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 seguro. Sí. Y parece un fotógrafo. Parece un fotógrafo de verdad. Che, mirá, ahora estoy trabajando en esto, porque también, ya que estamos charlando, a mí el tema este de ponerle las placas atrás y ponerle las cuerdas esas, que de hecho hay originales, me está jodiendo porque no me gusta cómo quedan estéticamente el tema de la soga esa para agarrar el portaplaca. Bueno, y estuve pensando, no tengo la máquina, pero ya pronto va a llegar, una máquina para poder cortar las tiritas de madera. Estoy fabricando esto, que es una Peica 912, la 912, pero esta tiene una modificación. Como yo no podía cortar la madera en finito, digamos, para tener, quiero tener 3 centímetros de distancia focal, no quiero más. Pero no podía cortar la madera acá, con serrucho, no podés. Entonces, ¿qué hice? Mirá esta modificación. La tapa, claro, la tapa, ¿ves? Es gordota. Entonces, si yo quiero sacar una 912, porque la cámara de hecho es una 912, saca igual que la estética de la Peica, porque en proporción seguí el tamaño de la Peica. en realidad no lo seguí. Cuando la fui a medir era igualita que la 912. Entonces, cuando le metés esto, la... Igual esto no me gusta como queda, ¿no? Bueno, no importa. Acá no sé qué voy a hacer para poder sostenerla. Es un tema el sostén de esta tapa. No quiero poner bisagritas, quiero que sea algo más rústico y que no lleve tanto laburo. Y ahora yo sé que esto me quedó por acá. Entonces, cuando le haga el portapapel, por más que me entre un poquitito de luz o lo que sea, como está dentro el papel, no va a joder. Le entra por atrás además. Le entra por atrás además, no agarra el portapapel. no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces, después me encontré con el problema del obturador. ¿Cómo hago para hacer un obturador acá? Y bueno, ahí sí, se me ocurrió agarrar un terciado que tape todo, que sea como una tapa que vos tengas una... En realidad, esta cámara no tendría que llamarse 912, pero bueno, la próxima que haga le voy a poner el nombre. Viste que Talbot, la mujer le decía a Talbot que las cámaras que él hacía parecían pajareras. Y creo que el término de pajarera él después lo denominaba para sus cámaras, que eran cámaras como para... Viste cuando vos tenés esas trampas para cazar los gorriones. No, los gorriones no. Digo, cuando vos querés cazar canarios, llevan esas tramperas que tienen este formato. La ratonera es una cámara que es de... Es una ratonera que es supuestamente una cámara de las de espejo con vidrio bajo donde se dan para tipo cámara oscura. Exactamente. Bueno, eso, ratonera, pajarera, bueno, me equivoco de bicho. Esa, bueno, dominarla, ¿cómo se dice esto? Bautizarla con ese nombre porque en realidad son cajitas atractivas, cuadradas, maleables, pero en realidad yo no quisiera esta caja, sino lo que yo quisiera es esto. Mirá qué diferencia de... Quiero la mitad, quiero tener en la mano, tengo dos cámaras, tengo acá. Bueno, estoy trabajando en eso, en un obturador que sea atractivo, que no sea de fibro fácil, porque ese de la pelea... ¿La sierra en tu placar la sacaste? Ya la saqué, ahora estoy montando el taller. Mirá, a ver si se puede ver desde acá. Ahí está la sierra... La... No sé cómo se llama esta así para cortar y al lado está la que saqué del placar que es la lijadora. Y ahora me falta la otra que es para cortar madera en tiritas y que sea todo mucho más sencillo, si no, le tomás bronca al laburo, ¿viste? Así que, bueno, en eso... en eso estamos. Me quedé pensando en cómo hacer una para revelar el mismo papel. Estaría entretenido eso de hacer. Yo te la diseño. Si no, ¿sabés qué? La podés hacer en cerámica se podría hacer. Claro, se te cae y fuiste. No, 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 bueno, sí, no la vas a poder agarrar de un trípode, pero... pero... pero yo no sé si el... No sé si el 3D... en greda. Es impermeable. La greda es impermeable. ¿La qué? La greda. ¿Qué es la greda? La greda, la greda, la greda, el barro, barro cocido. Arcilla. Sí, pero tiene que ser arcilla. El barro cocido no es impermeable. Lo acabo de probar porque quiero hacer una peica de barro, ¿viste? Por el tema de los originarios. ¿Viste el pibe este que nos mandó fotos sacadas con... ¿Este no cosecho? ¿Vos sabés que agarra el aluminio de la lata de cerveza y lo perfora con las espinas que crecen en una planta cerca de la casa de él? ¿Vos lo podés creer eso? Está vuelto loco con eso. Lo has comentado a todo el mundo. Sí, sí, sí. No, estoy enloquecido. No puede ser, ¿viste? Porque parece que los originarios hacían eso, Maldonado. Entonces, bueno, quiero repetir lo que hacían los originarios y voy a ver si hago... ¿Se lo hacían en la peica? Claro. ¿Vos lo sabías? No. Bueno. ¿A qué le compran papel? ¿Dónde compran papel? ¿Dónde compran papel? No, no usaban papel. Usaban hojas. ¿No viste la gente que imprime las hojas? Claro, sí, sí. Claro. Lo que pasa es que estaban 10 años para hacer una foto. Imaginabas, los bautismos duraban semanas. Las festividades eran otras, Rodríguez. Pero bueno, hay que resolver el tema de la tapa de atrás y el obturador y tendríamos una línea de cámaras para poder llegar al mercado y para ya, viste, poder copar todo. ¿Entendés, Maldonado? Chico. ¿Qué? ¿Te vas? Chico. Me voy a ir porque tengo que comer temprano para ver a Dolina que hoy hace el streaming en Dolina. Dale. Hablamos. Bueno. Bueno, Mario. Así es un placer. Bueno, yo te hago... ¿Para qué medida te dé la cámara, José? Y no sé, que haga hacer la misma medida el papel de peica para que quede corto el mismo. No, y aparte chiquitita la podés cargar en una manga en 6x9. Además, sí tiró las peicas y uso esa. ¿Qué vas a tirar? ¿Qué vas a tirar? Las peicas. No, no tiré las peicas. No, no, yo las paso a buscar porque yo las meto y andando en bicicleta. Entonces paso cortocas y me traigo las peicas. Bueno, entonces el asunto es hacerte una cámara que se pueda meter el revelador y el fijador como si fuera una una minutera pero chiquitita. Claro, pensar así, sí, no tengo idea. Me acuerdo que mandó Cuneo, mandó como era y la flasheé con eso. Porque está re piola para ir a hacerla a cualquier lado. Viste, mostrás a cualquier lado y mirá, te la hago acá, listo, limpio, tengo la foto lista en ese momento. No, pero aparte lo único que me encanta es que después de revelar una, ¿cómo hace? Tienes que secar la cámara, tenés que lavarla, secarla para poner papel de nuevo. Claro, le pones agua, le pones agua, la recontravaría, ahí está, ya te quedó limpita. Claro, quedó sequita nomás. Es decir, seca, aunque esté húmeda, la luz no afecta lo húmedo. Es un buen reto, Rodríguez, tómelo, ¿eh? No, sí, sí, pero es una pavada. Va, dale con una pavada, dale con una pavada. Sí, no, es que en realidad es como una peca, pero vas a tener que diseñarle el embudo para poner el químico. Claro, el único problema es este, ¿viste? El único problema es hacer una trampa, una trampa luz, para que cuando vos cargas no entre la luz, no, es una boda. No, ¿sabes lo que se podría hacer? No, que le puedas sacar el obturador que tenga la trampa de luz del lado de adentro, pero vos después podés sacarle el obturador para no joderle a este no, le sacás el obturador, ya te queda el agujero y ahí me empezás a mandar los químicos. No, ves, mirá, ya la tengo acá. Claro, tendría que ser con una trampa que tenga un agujero a un lado, por ejemplo, entonces metés la trampa, cae para el lado, digamos, cae, se ve. Es una pavada, ese, el problema es cargarla. Escúchame, Maldonado, eso que te mandó Diego eran estas personas que hacen esos proyectos para financiarlos, para poder hacerlos y después lo hacen, que creo que la Polaroid esa que tenés vos también surgió así. Claro, me la encanoté esa, me la poné diez cámaras de esta por ese mismo proyecto. Sí, sí, sí. Claro, bueno, entonces Mario hace eso, vos haces el proyecto y lo pagan los cristianos que quieran recibir esa cámara y ahí está, ya tenés el negocio redondo. Claro. Pensaba incluso para cosas del mundo de Peica, para todo esto, por ejemplo, llevar esa cámara a cualquier lugar para enseñar cómo aparece la foto y todo. Es genial. Totalmente, totalmente. Sí, sí. ¿Qué varió? ¿Cómo me voy acá? Y apaga la máquina, si te vas a ir a comer, apaga la máquina. No, no. No, no, abajo, abajo tenés un teléfono que se cuelga o se descuelga. Ah, sí, bueno. Se fue de una. Sí, parece que se fue. No, es un hichado. Sí. No, es muy interesante eso. Hacelo, hacelo, Maldonado. Está bueno. Que la CAOS, por suerte, ahora viene a seguir haciendo fotos y, ¿cómo se llama? Pero que vos podés hacerlo con una cámara digital, ¿no? Porque realmente, no solamente es a Maldonado, andá a comprar papel. Yo la tengo que, yo la estoy sacando en 10.15 porque es la caja de papel que me quedó. Se me acabó el 6x9, el 9x12 y se me acabó el 13x18. Y me parece que cuando vaya a comprar voy a gastar más de 10.000 pesos en dos cajitas de eso. Está carísimo. Está muy caro, muy caro. El anterior día hablaba con Santiago Kimsa que es de física y química que es también el otro con el que está entusiasmado a hacer laboratorio en la facultad, el profesor de física y química, que también hace iluminación y hablábamos de eso, que, por ejemplo, el blanqueador para color está cerca de 9.000 pesos casi ya. Mirá. Solamente uno de los tres químicos para revelar. Hace un año estaba a tres lucas. Claro, no, no se puede. Y aparte de eso se vence, ¿no? No es que, no es como el revelador nuestro. Yo te lo que te cuento, un dato que te paso, que ya eso lo habíamos recontra charlado, estoy usando el revelador de Rome en vez de uno más tres, en uno más diez y anda de primera y tenés unos grises bellísimos y, bueno, y te duran, bueno, te duras muchísimo más, obvio, ¿no? Te duras diez veces más porque, porque si no, no lo podés comprar. Y estoy charlando con... ¿El dato de Jorge Lupo para revelar el papel? ¿Eh? El dato de Jorge Lupo para revelar el papel, para que hubiese dicho la contraparte del papel en Cienasa, que lo reveló el papel con 276, con revelador para película. Tiene mucho más cara de grises. Pero el D66 es carísimo también. ¿Cuánto cuestiones? Como tengo para revelar película, está bien. No, 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 te entiendo, pero digo, con la idea de minimizar los costos, bueno, hay un pibe que está, lo está tomando muy en serio, que fue alumno de nosotros en la cooperativa en el segundo nivel, que está, le sale muy caro pedirle a Santiago Distrifot que le mande la encomienda con el, con los químicos y está revelando con café. Dice que al principio le salía más caro el café que el revelador, pero con el tiempo, no sé si se fue poniendo o estarán en contacto los que fabrican revelador con los que fabrican café, entonces dice que ahora le conviene comprar el café más trucho y estar revelando con eso. Con café nole. Sí, con café nole. Y bueno, y no tiene que desmerecer en la calidad para nada, pero hay que buscar la vuelta para, hay que buscar la vuelta para que, para que, para que salga lo más económico posible. Yo ahora estoy en contacto con un muchacho que se acaba de jubilar de 3M. Viste que 3M cerró hace rato. Claro. Cuando 3M se va de la Argentina, los hijos de él deciden quedarse en las instalaciones y siguieron revelando, siguieron haciendo emulsión para, emulsión para, para hacer papel sensible y revelador, y fijadores. Y bueno, ahora le pedí la fórmula, le pedí que me prepare una fórmula lo más económica posible, este, cosa de poder, de poder, este, de poder seguir haciendo fotos y que no sea un impedimento. Y me dijo que me iba a conseguir la fórmula para hacer el papel también, porque de hecho 3M hacía el papel y no era nada del otro mundo. No sé si, no sé si ya, la idea no es ponerse en una fábrica, pero, pero te imaginás si se podían llegar a hacer papeles positivos, por ejemplo, como se hacía antes, este, bueno, no sé, estábamos charlando, ya se jubiló, él tenía todo, todo en una libreta, la libreta la perdió, la estaba buscando, le dije que la busque donde esté, así la encuentra más fácil, y bueno, vamos a ver, este, si te tengo alguna novedad, después te aviso. Sí, lo usa el búmina, pero el búmina no tiene mucha asa, es difícil, digamos, con el búmina. Claro. Con huevo. Claro, no te serviría para hacer la toma, digamos. Y si no hay que hablar con Lupo, ¿hablaste con Lupo en estos tiempos? O hace mucho que hablar. Sí, hablé con Lupo, pero hay otras cosas, Lupo estaba en la playa, porque quedó encaletado allá desde la pandemia. Quedó en las rutas, pero me dijo, me dijo, este, ay, Mariana que ya había vuelto y que ya estaba en la casa. Este, así que bueno, habría que chusmearlo para que también se ponga a laburar en algún revelador que salga barato, loco. Claro, pasa que el metol no está entrando al país, o no estaba entrando, por lo menos, la última vez que hablé con Lupo no estaba entrando. De hecho, también tenía ese problema H, Tarkemi, tenía un problema, que no hay metol. Y el metol es la base para muchos de los reveladores. Entiendo. Bueno, bueno, yo por lo pronto tengo todavía, vamos a ver qué pasa, y si no habrá que salir a, si no habrá que ir a visitar a los amigos fotógrafos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Lupo tiene metol en su casa, así que hay que entrar a la casa de Lupo, si Lupo no está, aquí en la casa de Lupo y robarle el metol, porque Lupo tiene metol en su casa. Ahí está, bueno, bueno. No, yo no vi nada, sé dónde lo tiene guardado incluso, puedo dar los datos donde está guardado. Bueno, dale, dale, sigamos en contacto. ¿Qué te iba a decir? Me voy a tomar mate, porque me están invitando a tomar mate, así que, y de paso me saco esta camisa que me está, me está, me está, acalorando demasiado. Escuchame, juntémoslo en algún momento para hablar del tema de los fanzines, que está bastante, mirá, te paso te cuento, a ver si está acá. Uy, no te mandé nunca el fanzine que te iba a mandar. Ni la voz, ni vos, ni tu mujer. No, no, soy el peor del mundo, viste, ah, te cayó, te diste muy bien, no sé si te diste cuenta. Sí, pero yo no tengo 15 fotos sacadas. No tiene 15 fotos, dice que tiene sacadas. Bueno, el 15, decíle que era lo máximo. Con que tenga, con que tenga una sola foto de ella, ya el fanzine es una, ya va a ser un privilegio tenerlo, Maldonado. Pero mirá lo que hice, ese tipo lo conozco. Y sí, vos sabías que vos te podés bajar la, la, la font, viste la True Type, para instalar en Windows. Ajá. Y esto se llama Batman True Type, porque es justo una, esta es una letra, es una letra al 100, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí. Cuando vos ponés la letra A y le cambiás el tamaño, bueno, estos están al 200%. Mirá qué buenas las fuentes. Claro, el Batman de Keaton ese. Sí. Sí, está el Batman de Keaton, hay una mezcolanza, está Alfred de Keaton, pero también está el, el Freeman. El Batman de, sí. Pero, pero me encantó, me encantó, es obvio que me quedé corto, porque está todo el abecedario, pero bueno, elegí lo que más, lo que mejor me, me llamaba. Bueno, pero mirá, ¿ves? Están saliendo fanzines a lo loco. Este es Cámara Oscura, es una belleza de fanzine, hecho todo con la, con la caos, este, muy, muy, muy atractivo, digamos. A mí me regalaron uno de, me regaló, esperame, ya tengo el de Freddy Herr. Ah, lo tuviste el de Freddy Herr, bueno. Tengo acá, bueno. Acá está. Mirá, está muy bueno, eso salió muy lindo. Bueno, esa es la onda, esa es la onda. Cuando fui buscando de Freddy, me regaló el de él. Mirá, perfecto. Ah, le compraste las, las Polaroid. Las, no, las, con Lomo. Sí, las de Lomo, sí, yo también, pero lo tengo que ir a buscar, y todavía no me animé, no sé, por no salir, pero tengo que pasar, no, pero te quiero mostrar algo que me encantó, que también surgió, a ver si está acá, no, bueno, no está acá. Como estoy bastante adicto del libro últimamente, también le compré las versiones de... Y sí, y sí, había que tenerlo, no, no era, no quedaba otra que tenerlo. No, resulta que el que estuvo haciendo, ahora que no está, podemos hablar mal de él, el que estuvo haciendo fotos en 3D increíbles, pero increíble, es este, Mario Rodríguez. ¿Viste, ¿Viste que sale las fotos en general a Mario Rodríguez? No, 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 no sabés, no sabés, no sabés, pero el turro sigue diciendo, no, a mí no me gusta, le digo, bueno, pero hacemos que sea una foto para mí, de vez en cuando, no, no, ya no quiero hacer más de eso, porque no me gusta, ni bueno, todavía, hace lo que quiero. parece fotógrafo de verdad, ese hombre, parece fotógrafo de verdad, no, es increíble, es increíble, pero el otro día, el otro día, a mí no me gusta Instagram, pero a veces para algunos fanzines que he hecho, el otro día, me meto en la, me meto en la, no sé, me llega información de Freddy, y mirá esto, agarré, hice la captura de pantalla, y lo único que hice fue, limpiarle la palabra Instagram arriba, lo único es eso, y es un 3D espectacular, y aparte ya está con la foto de él, y todo arriba, ves que dice Freddy Hepp, con la carita del, del perfil, bueno, y esto directamente, así como está, lo, pero aparte él lo puede hacer, porque, él se hace su 3D, que tiene la, tiene una lomo de esas porquerías que tiene él, ya que saca 3D, le saca la foto directamente, y él mismo ya tiene la foto en 3D para hacerlo, así que, así que bueno, eso, y después te muestro, me acordé de cómo está, háblame mientras, por mientras, sí, sí, bueno, no se va a ver la calidad, bueno, pero esto es Mario Rodríguez, haciendo 3D, impresionante, mirá, esto me huele a Alicia, al país de las maravillas, más o menos, no lo veo mucho, a ver, acercalo un poco más, y lo que pasa es que la cámara esta es muy mala, ahí veo un poco mejor, sí, sí, no, increíble, increíble, bueno, dentro de poco, cuando tenga tiempo, voy a hacer el fanzine, quiero hacer un fanzine en 3D, que se pueda ver con visor, viste, pero, bueno, pero tengo, estoy haciendo otras cosas, estoy haciendo otras cosas ahora, así que no, no creo que por ahora pueda, podría ir poniendo, como girando la página, y vos lo vas metiendo en el visor, claro, claro, y lo mismo que viste el de Freddy, que vos lo abras, tengas las dos imágenes, lo ponés con un visor, lo que pasa es que no se consiguen los lentes, este pibe que está, este pibe que está revelando con Cafenol, que es de Provincia de Buenos Aires, bueno, él se hizo su visor con un par de prismáticos para chicos, ¿viste una? Sí, sí, pensaba agarrar eso, o un par de lupas perretas, chiquitas, y bueno, pero las lupas no están funcionando, las lupas vienen muy mal, muy, muy mal, pero este se lo hizo con eso, con un danonino, viste, con los dos ojos de danonino, le puso los lentes esto, y él, ¿qué hace? Él te ve la, él proyecta la foto en la pantalla, y directamente se pone el visor, se acerca, y ya ve en 3D, pero bueno, no hay lentes que tengan una distancia focal, ponerle de 15 centímetros, no hay, no hay, todo lo que están vendiendo en Mercado Horrible, tiene solamente 3 o 4 centímetros, y es muy poco. No, yo intenté hacer el celular con esa aplicación que te mandé la otra vez, sí, está muy buena esa aplicación, Pumple acá, no me lo pude. A ver, lo bueno que tiene esa aplicación, que si vos sacás una foto desde la aplicación en 3D, y no lo estás pudiendo ver, podés modificar, tiene la posibilidad de poder modificar, y tal vez lo que habría que hacer, es que cuando lo modificaste y te lo mostró, hacer captura de pantalla de eso, me estás dando la idea, imprimirla, porque está tan impresa, es acá en la impresora, en este formato, y ya en formato postal, lo pones en el visor, y listo. Claro, tenés razón, si es a ver. Como no lo vas a ampliar tanto, podés llevarlo a ese tamaño, y no pierde calidad, digamos. Pero a mí me diste una idea, es muy buena esa aplicación, porque aparte tiene otras formas de 3D, tiene los anaglifos, tiene eso del rojo y el azul. El anaglifo te lo saco, salgo bien, pero en la otra no es imposible. No, yo lo probé y me anduvo, tenés que darle un poquito de, tenés que darle bola. Te iba a mostrar este libro, que está en el sobre aún, Asunción sacó un libro, que no lo he abierto, ¿sabés por qué no lo he abierto? Porque te acordás donde escondía las copias él, las escondían los sobres negros. La copia, porque los milicos no abrían los sobres negros, porque adentro había una copia, porque podían velar las copias que habían adentro, y todas las cosas, para no velar el papel. Bueno, Asunción sacó el libro, pero adentro hay una copia, que está todavía sin revelar. Mirá, que increíble. Hacemos abrirlo en cuarto oscuro, para revelar yo esas fotos después, y después mirar el libro. Mirá, escuchame, ¿dónde puedo conseguir ese libro, Maldonado? Asunción, casa editora, por internet. A ver, me interesa mucho, me interesa mucho, porque me había encantado conocer ese muchacho, y bueno, no se dio, ¿no? Pero además me encanta el juego, cuando antes de abrir el libro, si lo abrís, de una, vas a velar la foto. Mirá, Asunción. Para poder revelar la foto. Espectacular, y aparte de un sobrenero, increíble. Escuchame, Asunción. Casa editora. Lo compras por ahí, hablas con Alejandra, y ves si te lo pueden mandar, o lo podés ir a buscar con alguien, o qué onda. Está en Parque Chapo Bucco. Ah, ¿y cómo se llama el libro? La quinta copia. La quinta copia. Me encantó. Lo voy a, 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 lo voy a tener. Sí, ese tipo, la verdad que cuando, yo vi un documental de él, no lo conocía, y creo que justo en encuentro, lo, lo, lo encuentro, charlando, y realmente no lo podía creer, no podía creer que el tipo tenga, tenga esos nervios de acero. Bueno, igual a él lo habían fusilado, le hacían el juego ese de fusilarlo, bajaban a donde estaba trabajando, y le gatillaban la pistola sin, este, balas. Y el tipo siguió, el tipo siguió viviendo, no sé cómo no, murió del corazón. Y lo peor de todo, es que después cuando vino la democracia, estuvo como un año también con miedo, porque lo venían persiguiendo, es decir, los milicos estaban todavía después cuando vino Alfonsín. entonces le decían, ojo que sabemos dónde viví, dónde vive tu familia, te sabemos todo, así que ojo con lo que vas a hablar, o con lo que vas a decir, hasta que él se anima, y le entrega a Sábato, creo, todo el, todo el material, que permitió poder continuar después con los juicios, ¿no? Es increíble, la historia de ese muchacho, la verdad que es, es para sacarse el sombrero. No, y aparte yo siempre pensé, que él le sacaba fotos, a los, a las personas que estaban detenidas, y en realidad, él le sacaba fotos a los milicos, ¿por qué? Porque, como era la marina, o la aeronáutica, o bueno, las fuerzas armadas, pero no era la policía, ellos para poder delinquir en la ciudad, si ellos sacaban una, suponete que se encontraban con una policía honesta, y sacaban una credencial, ellos no tenían jurisdicción dentro de la ciudad, entonces, ¿qué tenían que hacer? Hacerse credenciales, como que eran policías, entonces, ahí está lo importante del trabajo de este señor, porque él le pudo sacar la foto, al hijo de puta, disfrazado de policía, y él se quedaba con la copia, de ese turro, haciendo eso, ¿entendés? Entonces, eso después incrementó los juicios, porque si no, después decías, no, yo no fui, yo no hice nada, no, ¿cómo que no? Acá está tu foto, hermano. Claro, de hecho, la quinta copia, porque sacaban cuatro copias, y en la quinta copia, es la que guardaban estos sobres, para que esconderlas ahí, porque te decían que sacaban cuatro copias por la pola, justamente, la pola que mostraste vos, tenía cuatro fotos, tienen las cuatro copias. claro, claro, no, es maravilloso, qué bueno que haya salido un libro de esto, lo voy a, lo voy a comprar, porque estoy, me estoy metiendo bastante en eso, viste, de hecho, el mundo de Peica, también tiene un sectorcito, que tiene que ver con derechos humanos, y bueno, la idea está en ver, qué podemos aportar nosotros, desde lo que hacemos, a, a que eso se siga, hay que seguir hablándolo, se tiene que seguir hablando siempre, es necesario, para que no ocurran cosas, como que vuelva gente, que ha vuelto últimamente a figurar, pero tiene que volver a figurar, o tiene que volver a figurar, sí, tiene que volver a figurar, pero como criminales, claro, y bueno, y siempre la intención está, de ir a hacer este, algo de lo que hacemos nosotros, ¿no? Fotografía, y divulgar, y demás, así que, bueno, qué buena noticia esta del libro, lo voy a, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí, antes de cerrar, tenemos pendiente, hablar de los libros, los libros de fotografía estenopeica, un sábado fotográfico, de hablando de libros, tenemos pendiente, ¿qué más? Hacer una charla sobre estenopeica en general, también podríamos hacer, ¿no? Sí, sería un gustazo, sí, sí, dale, dale, hagámoslo, hagámoslo, yo no, nosotros teníamos planeado hacer la caravana de la fe, y ahora lo volvimos a querer intentar, pero está muy complicado el tema de, de salir, aunque tengas los protocolos, cada jurisdicción, cada localidad, cada pueblito, tiene sus, sus condiciones para poder entrar, y es muy engorroso, así que hasta que, hasta que la vacuna no, hasta que la gente no esté vacunada, por lo menos, casi masivamente, nos vamos a quedar acá, así que hagamos algo. Yo estoy más paranoico ahora que antes. Y está complicado, sí, 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 la verdad es que la gente no está entendiendo, no está entendiendo, no se está entendiendo, este, pero bueno, tomando las precauciones, o lo hacemos por este medio, no hay ningún problema, preparamos algo y hacemos algo, y será un honor. Dale. Y si querés venir a hablar acá directamente. Sí, yo eso, yo quiero estar loco, yo quiero ser igual que Martín, viste, quiero ser una estrella, sí, sí, sí. El libro Martín está muy bueno todo esto, está bueno el libro Martín. No, lo pude ver, quedamos que nos íbamos a encontrar, quedamos que iba a venir, pero también, viste, con el tema del bicho, este, no, pero me imagino que, fue una sorpresa lo del libro, viste, que no había nada preparado, y de repente el tipo apareció, hola, buenas, acá vengo con mi libro, este, estuvo bien, estuvo muy bien. No, además que no solo sorpresa, sino que yo no me esperaba que sea un libro tan bien hecho, tan bien armado, tan, creo que hay una muy buena edición de la foto, una muy buena curaduría ahí, que la ayudó Ale Bellucci, que es una fotógrafa muy buena, y está, está muy bueno el libro. Mirá, bueno, bueno, sí, 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 yo lo tengo que ver, lo tengo que ver. Bueno, Benito, te mando un abrazo, agarra lo que sea, y nos vemos en la terraza, y hacemos programa en la terraza. Dale, dale, abrazo. Abrazo, chau, chau. Me parece que sí, es lo mejor, pero yo ahora, ¿eh? Me corté una barra, sí, sí, porque era demasiado, pero estoy teniendo problemas, porque me hace pincheando sin camisa o sin remera, me pica, me pica todo acá, es un problema, yo no sé cómo hace la gente esta que usaba remera, que usaba barba, digo. Y se pone remera. Y sí, anda con remera, es un bajón. Este, no, el problema lo tengo con el pelo, que no, 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 sigo teniendo problemas con el pelo, ahora le voy a pedir a Cecilia que me lo corte ella, estamos viendo algunos videos para no hacer desastre, parece que hay que enroscarlo al pelo, hay que darle unas vueltas, y cuando lo tenés enroscado, ahí cortás, entonces te queda todo medio, este, pero bueno, qué sé yo. Y si no, con la maquinita le cortaste como yo, viste. No, bueno, pero no me animo a esa, porque después cuando me, supuestamente que me arrepentí, dije, uy, yo tengo la maquinita, yo la tengo, este, pero ponle que me paso la maquinita, está genial, uy, no me gusta, claro, matate, vas a tener que estar dos salas. Te lo voy a pegar, te haces peluca. Sí, agarrás y haces, este, como se dice, extensiones. Claro, pasás, pasás desde abajo, te sacás todo, dejás amarrado, entonces después lo agarrás y lo volvés a armar en una, en un globo, en un globo. O te lo pones en una media y te mandás, no, es que aparte, a mí se me está, mirá, se me está, tengo una centrada impresionante, me conviene, mirá, te digo la verdad, mirá, me conviene mandar un poco de esto para acá, ves, así, y hacer una especie de flequillo, hacer algo, y aparte tiene color, la parte de la punta tiene color, y de hacer un, no sé, pero bueno, qué sé yo, los años, yo, 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 ya lo sé, pero cómo hago para sostener y andar en el 103 con esto, yo puedo, esto acá, viste, le pongo unas, unas sevillitas ahí, mirá, mirá, ya tengo flequillo y todo. O como los pelados, ¿viste como los pelados, pobre? No, es muy fuerte. Los pelados indignos que se peinan, se dejan el pelo largo a un lado, se lo ponen para acá. Sí. Si hay que ser pelado, hay que ser pelado digno. Totalmente, totalmente, totalmente. No, y esto es el otro punto de los pelados con barba, viste que ahora hay gente que se rapa todo y a partir de acá para acá se deja la barba. Creo que Facundo anda en eso, Facundo, nuestro amigo del sur, el embajador, anda con todo rapado y con barba. Pero, pero es una, es una, es increíble esto de las barbas porque requieren mantenimiento, no es como el pelo que vos te lo dejás ahí. No, seguro. Y aparte, lo que noté, y vamos a hablar de fotografía o de peluquería. Peluquería, peluquería. No, los tipos que usan pelo, que usan barba, la hacen para allá, la hacen para arriba, tipo, tipo, ¿cómo llamaba el presidente de Estados Unidos? Tipo Lincoln. Van con la barba, pero van con la barba ahí, así. Entonces no jode para nada, viste, pero hay todo un trabajo ahí. Le ponen gomina. Le ponen gomina, pero yo le pongo gomina y se me va para atrás. Ah, ni hablemos cuando me pongo alguna cremita o algo, viste, para que esté un poco lacio y te pones el barbijo. Entonces te queda todo. No, no, es un problema. ¿Vos sabés que hay barbijos para gente con barba? Sí, los vi. Son como una especie de, ahí sí parecés un bandolero, viste, si vas a entrar a un barbo con eso, te van a decir. Que son para abajo. Recién caigo que, claro, todo para abajo y... todo para abajo y no te aprieta para acá atrás. Después me compré un barbijo de motoquero, que es con abrojo y se pone todo acá. Pero en verano sabés, ¿no? Qué lindo, empezás a transpirar. Pero bueno. Tengo uno tipo tanga, tengo uno tipo tanga que lo uso para andar en bicicleta. Mirá. Casi piso la perra. Se me enojó la gorda porque la pisé. No, ¿sabés lo que estoy pensando? Que ahora el... Es como un colalés, viste. Ah, mirá qué bueno que está eso. Para bicicleta. Pero es sólido. Claro, es duro. Entonces, como en la bicicleta, cuando voy en la bici, se me empiezan los otros, me lo chupo y todo como... Sí, 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 no, no se puede. Sí. Pero vino para quedarse esto. Porque esto es así, viste, tengo que... ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En lo redondo? No, en realidad son las banderas anarquistas. Ah, mirá. Que se basa, el octubre de lo redondo, se basa en esta foto del anarquismo. Mirá. Y como uno es medio surdito... Está bien, está bien. No, yo me hice... Yo iba a comprar unos... Ah, mirá que bueno. Pero vos sabés que yo, por la cabezota que tengo, no puedo usar con... No puedo usar con tiras acá fijas, porque me empieza... Se me corta la oreja, se me empieza a echar a perder oreja. ¿Sí? No sé si se me... ¿Cómo se llama esto? Tengo la piel... Debe estar la piel sensible ahí. Si yo me llego a poner un nylon, al otro día tengo todo cortado a la oreja, me quiero matar. Entonces, encontré un modelo que está genial, que se adaptan, las podés alargar o achicar. Entonces, haces algo más o menos y no tenés que estar todo el tiempo tirante acá. Este... ¿Para qué lo voy a buscar? ¿Ya que está? Sigan hablando ustedes, ¿eh? De moda de barrijo. Vos no salís a la calle casi, Mario, ¿no? No salgo, no. Casi no, no salgo. ¿Pero saliste en este año algo? Salí una vez al... al laboratorio del hospital. Nada más. No... No tengo... No tengo ganas de salir, me da miedo salir solo. Y sí. ¿Ves? Mirá. Este es... Lo iba a comprar y después cuando lo veo le digo, ¿pero esto lo puedo hacer yo? Vale, pedí ayuda, yo no sé coser, ahora ya hace un montón. Pero fijate que tiene... Es una correa grande, larga. ¿Ves? Larga. Entonces, vos... Aparte, los otros se caen, ¿viste? Sobre todo cuando tenés lentes, ¿no? Entonces, te lo pones así, directamente, ahí. No es que quiera hacer propaganda a la cooperativa, mirá. Y esto, esto lo podés soltar y si no te lo pones acá atrás, entonces esto no se cae nunca, nunca. Y aparte no... Como la tira para las lentes. Claro, y aparte, ve, lo puedo tironear, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pac, lo manda para atrás. Si eso lo llevo a hacer con esto acá, estoy al horno porque me quedan las orejas de ahí, ¿viste? ¿Y por qué tenés la cooperativa? Porque yo soy fanático de la cooperativa, yo le hago propaganda, ¿viste? Algún día me van a dar unos macos. Sí, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hizo Cecilia con cianotipo? Ah, mirá. ¿Qué haces? Imprimió una tela... No, a ver cómo hizo. Una tela blanca, toda hecha con una máscara azul y el logo quedó blanco por la tela, por la tela blanca. Perce, perce. Sí, está bueno. Qué bueno. No, después quería hacer los de... Voy a hacer los del mundo de Peica, pero ahí me parece que me va a convenir más serigrafía que cianotipo porque esto es muy engorroso, es muy... No lo podés manejar, yo lo que veo en tela es medio complicado. Le sale más oscuro, después más clarito. Me parece que en serigrafía creo que va a salir mejor. Hablando del mundo de Peica, ¿no es que tú qué? ¿Qué? Yo les pensaba mandar hacer uno de estos así en LED para ustedes de Peica o del agujerito. ¿Y cómo lo imprimís eso? ¿Cómo se te ocurrió imprimirlo? Lo mandé imprimir en 3D. Ah, mirá. Pero ahora te me enchufa acá. Mirá qué bueno. ¿Y el blanco ese qué es? Es atrás un pedazo de difusor, digamos. Ah, ¿los blancos esos que tenías para las cámaras oscuras le pusiste? No, no, este lo compré todo hecho así, pero de hecho me parece que el blanco para las cámaras oscuras funciona mejor que este, como Fresnel. Y va el LED por la orilla. ¿Y los LED vienen con el LED todo? Imprimen en 3D, claro, le ponen el LED de ellos y hacen todo el cosito. Un chabón es. Muy bueno, ¿qué tal eso? Pasa que tiene que ser con enchufe, yo lo quería con una forma de batería portátil para poder colgarlo y no quede el cable colgando, pero salía más caro el LED y bueno, dije después lo cambié yo. El LED tiene 12 volt o 9 volt, creo, tenés que va a un, lo podés usar con el coso del teléfono, ¿no? Claro, tiene para 12 volt y lo compré con el cable, pero quiero usar un LED más bajo para usarlo con 9 volt, creo que es. El otro dije, lo cambio yo después, ¿viste? Esa típica cosa que después lo hago y así tenemos cuantas cámaras. El síndrome es después. Sí. ¡Feliz año nuevo! ¿Por qué no me chupas bien un huevo? ¡Feliz año nuevo! ¿Por qué no me chupas bien un huevo? Cada año que llega trae una...